en el año 80 y entonces pues aquí empecé a trabajar en hundirle cuando llegué tuve cantidad de tiempo trabajando hundirle ahí con los pteis en flagler la primera y entonces de ahí me fui a manejar camiones con una compañía de garciales que tiene una compañía cartera y ganaba ahí trabajé con un tiempo con él grande y después sacaron mucha gente me sacaron a mí también sacaron como 40 porque dejaron por libre entonces yo de ahí me fui de Barbero para allá a Fortaldez con un amigo mío llamado Armando que éramos Barbero de Cuba entonces allá también pues como no pude sacar la licencia de Barbero era mucho trabajo y paga 30 pesos y siempre perdía pues porque yo tengo un alto de escritura bajo usted me entiendes entonces pues vine para acá y entonces empecé pues a trabajar en los techos y eso me daban 30 pesos un día y entonces pues empecé que le seguí la construcción y hasta eso de hoy me quede trabajando en la construcción trabajando en la construcción trabajando en la construcción trabajando ahí me entiendes y entonces después presenté con los papeles con el doctor y entonces me dieron la la residencia y entonces después al poco tiempo pues presenté para hacerme un ciudadano americano ahora y entonces pues pero que esto me ha durado como dos años porque antes yo no estaba en eso de sacarlo de eso no estaba en eso porque yo antes lo que quería no estaba en eso de no le había puesto tanto interés desde 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 que llegué a ni de hecho no no estaba en eso de le pido haber sacado desde años pero nunca tuve nada nunca tuve cuando valía 10 pesos cuando valía 10 pesos yo no estaba el menor que tenía que no me daba de cuenta vaya no tenía pensamiento yo pedí una caída grande y un accidente grande en cuba también tenía antes me entiendo y todavía al cerebro se me olvidan las cosas y no y no recuerdo la cosa no recuerdo usted no tuvo que hacer examen para la ciudadanía y no tuve que hacer examen no porque 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 yo no no puedo hacerse examen yo se inclé nunca se inclé y tengo un grado de escolaridad bien bajito entonces como yo ya yo tengo ya un 79 años que voy a cumplir ya figúrate ya yo ya entonces pues ya me dieron me dieron me dieron que ver los peles míos de la de los mediquea y eso y que y entonces me dieron un papel me dieron una carta ahí para que yo no no tuviera que ser paz porque no sé inglés un médico le hizo un examen sí claro no sé un médico un médico no un médico se fue para los médicos y el médico expedió una carta diciendo que usted claro que sí sí se fue para migración sí sí como no sí y usted por qué quería serse ciudadano se me decía porque yo quiero ser el ciudadano americano creo ser el ciudadano americano el país más grande del mundo quiero serme ser americano tener todo lo aquí en el estado bonito y conseguir que lo que le eximieran que no tuviera que hacer el examen fue difícil esa parte de no no eso lo hacen a quien lo quiera lo hacen hasta que uno tiene cierta edad ya que uno no ve bien que uno no ve bien y no sabe inglés pues ya a una cierta edad pues eso ya te hacen ya te tienes que tener los médicos los papeles de los médicos y yo a los médicos y entonces vieron que yo entiendo que no 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 sabía inglés y no tenía la calidad de calidad que tenía pues lo hicieron todo a través de los papeles de la doctora y todo eso bien y y